Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a la Casa del Señor. Pablo nos enseña a no cansarnos de sembrar la palabra con mucha paciencia, caridad y constancia, y él mismo nos recuerda, yo planté, Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Nosotros somos cooperadores de Dios. Así nuestra evangelización será anuncio, testimonio, encuentro, semilla y reino, que irá creciendo sin que nosotros sepamos cómo. Iniciamos nuestra celebración eucarística cantando. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido a la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, en este tercer día de nuestro novenario dedicado a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de los Cristianos. Iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en manos del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. El Dios, Padre de la misericordia, tenga misericordia de cada uno de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que así como celebramos en la fe la fiesta de la resurrección de tu Hijo, podamos también alegrarnos con todos los santos cuando Él vuelva en su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los que acompañaban a Pablo condujeron hasta Atena y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me pasaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en Él no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en realidad, Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra. Trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras, resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, Otro día te oiremos hablar sobre esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Damaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó a Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños. Alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben el nombre del Señor, porque sólo su nombre es sublime. Su majestad está sobre el cielo y la tierra, y Él exalta la fuerza de su pueblo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A Él, la alabanza de todos sus fieles, y de Israel, el pueblo de sus amigos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con usted. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído, y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío, por eso les digo, recibirá de lo mío, y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante es en este novenario que estamos haciendo, invocando, recordando la presencia de María Auxiliadora. Nosotros ya hemos hecho un poco de historia, la primera imagen de María Auxiliadora que llega al Paraguay a través de los padres salesianos. Cuatro primeros salesianos que llegaron al Paraguay un 23 de julio de 1896. Antes de estos cuatro salesianos que vienen ya a ubicarse en Asunción, pasa por nuestro país el Monseñor Lazán, obispo, para toda esta parte de América del Sur. Es como un embajador que fue nombrado por la Santa Sede, porque el Paraguay en ese momento estaba en las ruinas después de la guerra del 70. Y es por eso que llegan y con esta advocación tan grande, tan conocida, difundida por San Juan Posco. Y entonces, queridos hermanos, hoy al recordar y a hacer este camino de salvación para nosotros, recordando la frase de María que le dice, hagan todo lo que Él les diga, también nosotros queremos hacer y ponerlo en práctica, hacer todo lo que el Señor Jesús nos diga. Y hoy hemos escuchado el Evangelio de San Juan a la hora de pasar de este mundo, Jesús, que todavía dice, tengo muchas cosas que decirles. El Señor siempre está a nuestro lado. El Señor siempre quiere caminar a nuestro lado. Nos ayuda para que nosotros podamos hacer pasos concretos en una vida santa. Pero ustedes no las pueden comprender ahora. Este es otro problema que nosotros tenemos como comunidad. Es otro problema que nosotros tenemos, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Siempre en nuestra comunidad vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. La cuestión es que muchas veces nosotros queremos culpar, culpar y tirar toda la pelota al famoso diablo, queremos culpar y tirar toda la pelota al famoso demonio, como si fuese que el demonio actúa asesor, ¿verdad? No, somos nosotros, queridos hermanos, quienes dejamos que el mal actúe en el corazón de la sociedad. El mal siempre se manifiesta. Y eso quiere decir persona. Por eso hay que entender bien la teología cuando se dice que el mal, el Satanás es una persona, quiere decir, tiene una manera específica de cómo se manifiesta. Amóvito lo que dice acá o me hace. Y a través de nosotros. A través de nuestras acciones. A través de nuestra forma de ser. Y por eso Jesús dice, tengo muchas cosas que enseñarles. Entonces, son duros de corazón en síntesis, nos está diciendo. Pero hay una cosa linda que ahora nos está diciendo el Evangelio de San Juan. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu, cuando venga este parácter, este que se ponga a tu lado, que entre en tu comunidad, y es el Espíritu de la verdad que les introducirá en toda la verdad. Queridos amigos, esto es lo que tenemos que pedir. Oh, es verdad a nuestra Madrecita también auxiliadora de los cristianos. Que nos auxilie. Que nos ayude. Que nos dé la fuerza suficiente. Que sea para nosotros modelo, ejemplo y espíritu, sobre todo para imitar sus virtudes. Así como ella fue capaz de escuchar la palabra de Dios. Haga ser mi según como tú has dicho. Que tu palabra se haga verdad en mi propia vida. Y por eso justamente el Señor nos está diciendo. Es la fuerza del Espíritu que vendrá, que a ustedes les introducirá en la verdad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Por nuestra iglesia, para que bajo la presencia del Espíritu Santo, guía a los fieles por el camino de la salvación, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por todos los consagrados, para que multipliquen los dones del Espíritu, y expresen por medio de las obras, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por las familias, para que fomenten la fraternidad, y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Por nuestros difuntos, para que gocen de la salvación, por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Escucha Padre de bondad todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan, el pan de mi hogar, el pan de mi hogar te presento con amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolar. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo. Es el Señor Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Osana, Osana, Osana en las alturas Osana, Osana, Osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en las alturas Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que sea ramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Admítelos a contemplar La luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros Así con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos San Juan Bosco Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora con mucha fe y confianza Decimos la oración Que él mismo nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos deje caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concederé la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Tópañan de llára Obexara Í Reipeaba Angaipa Arapuwi Oreporiajuberejó Jesucristo Tópañan de llára Obexara Í Reipeaba Angaipa Arapuwi Oreporiajuberejó Jesucristo Tópañan de llára Obexara Reipeaba Reipeaba Angaipa Arapuwi Oreporiajuberejó Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén La gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi Salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oración final Padre Ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concédele apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente El Padre El Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos amigos Y ahora invocamos la presencia de nuestra Madre La auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz de Cristo Demos gracias a Dios Madre María Madre María Te damos gracias Por pronunciar el sí Por aceptar tanto dolor Y regalarnos amor Gracias a ti El Redentor Nos trajo paz y luz Nuestra vida cambió Toda penumbra se disipó 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 Gracias por ver el video.